Llegó el tsunami Ay papá Bueno mi compadre Tráigase el vaso con hielo Y el wiki Pero del bueno Júmulo Óyeme compadre Agarre el cuatro para cantar Y traigo un vaso con hielo Que nos vamos a parrandear Ponle vos quipí Dame niña bien padre Sabrosalo Ay con los muchachos Siento nada Voy a cantar Y vengo yo aquí cantando Como se esperaba Y vos padre me trajo Niña bien Mira que me trajo Con quipí Que me trajo compadre Niña bien Oye y pí Niña bien Mira que me trajo Niña bien Oye como suena Con quipí Como lo dice el toro Niña bien Con quipí Niña bien Suena suena Y en la guitarra El que te pone a pensar Estudiar Y a escribir Super al ahí Así que tú al mundo Con la mano arriba Ale ribón y compadre Siempre me dio canabal Ale ribón y compadre Siempre me dio canabal Ale ribón y compadre Y mi ribón y compadre Ale ribón y compadre La sangre yo canabal Ale ribón y compadre Y mi ribón y compadre Y mi ribón y compadre Ale ribón y compadre Así mismo Así mismo Así que yo canabal Ay sigue sigue la mabaila Sigue Sigue Sigue, sigue la pabaila Sigue, sigue Y sigue, sigue la pabaila Sigue, sigue Sigue, sigue la pabaila Sigue, sigue Ábrale espacio Que su mamilla va a pasar Ábrale espacio Que su mamilla va a pasar Ábrale espacio Que su mamilla va a pasar Y ábrale espacio Que su mamilla va a pasar Que su mamilla va a pasar Sigue, sigue Sigue, sigue la pabaila Sigue, sigue, y sigue, sigue la pabaila siguen siguen y siguen siguen la mas a bailar alegre y porvenir con tu ple 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 yo carnaval alegre y porvenir con tu yo y mi rico es comatudan alegre y porvenir con tu ple 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 yo carnaval así que ven y baila mi rumba, ven y baila la fiesta Ven y baila mi rum, rum, baila la fiesta Así que ven y baila mi rum, va Ven y baila mi fiesta Ven y baila mi rum, rum, rum